¡Cuidado a la cámara! ¡Pues no está bien! ¡Ah, sí, perdón! ¿Cómo es? ¡Rumane! ¡Bueno! ¡Ehh! ¡La final de! ¡Dame más gasos! ¡Plasificado! ¡Ivan! ¡Vivan! ¡Ese equipo! ¡El mejor equipo de campeonato! ¡El segundo que has pillado! ¡Marion Ferre! ¡Eeeeh! 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 ¡Está divertida! ¡Y campeón de la final! ¡Jorge Navarro! ¡Oleeeeh! ¡Viva! ¡Qué raro! ¡Miramos! ¡Es que lleva a Ferrari! ¡Es la donso! ¡Es la donna! ¡Eeeeh! 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 ¡No ha quedado el trofeo sin perros! ¡Coge el trofeo, chico! ¡Podéis cogerlo! ¡A la vaina! ¡A la vaina! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja 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 ja! ¡A la vaina! ¡Ja ja 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 ja! ¡Ja ja ja ja! ¡Yo me llamo estos brazos! ¡No tengo lleno de roce por favor! ¡A la vaina! ¡Genga, no! ¡Dame mismo! ¡Dame mismo!